Padre, he aquí a tus hijos y tu esposa, al igual que hace ocho días, refrendo nuevamente el compromiso que hicimos en tu lecho. Por eso, buscaremos la unidad y apoyaremos a nuestra madre en la medida de sus posibilidades. Descansa en paz, Padre. A pesar de la ausencia de nuestra hermana mayor, Adela, aquí está Gabriel, aquí está María, aquí está Uriel, aquí está Leti, aquí está tu compañera de toda la vida, nuestra madre, y aquí estoy yo, descansa en paz. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora de un silencio conmigo. Y miro en el espejo que veo en mi rostro, el tiempo que subió por tu odio. ¡Operigo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer! ¡Prefiero estar dormido que despierto, tanto que me duele que no esté! ¡Como quisiera tu madre, que estuviera tu madre, que estuviera tu madre, que estuviera tu madre, Amor eterno, amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Amor eterno ¡Ahora inolvidable, tío! No he subido tanto por once días, desde ese día hasta hoy no soy tú. Y a mí me he hecho muy tranquila mi confianza, sé que pude haber yo hecho más por ti. Con mi cura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro fama. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste del mundo del mundo. Como quisiera hoy que tú vivieras, que tus ojitos jamás se olvidarán. Te he dado nunca y está triándolo. A morirme, de inolvidarte. 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 Gracias. 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 Gracias.